Bantierra ha organizado para la semana del 24 al 27 de abril unas jornadas de innovación en su nuevo punto de encuentro. Allí socios y clientes se ponen al corriente de los nuevos avances tecnológicos del sistema financiero. Entre los tutoriales programados se ha dado a conocer la aplicación Rural Via Pay y una novedad, Apple Pay. Que muestra la integración real de una aplicación financiera con una aplicación no financiera de Apple que nos permite utilizar funcionalidades de dispositivos como por ejemplo la identificación del usuario con la huella dactilar de todos los teléfonos iPhone y que evita que Bantierra tenga que autenticar al cliente con el pin financiero, por ejemplo. Los asistentes han tenido la oportunidad de probar de forma práctica y real esta aplicación que permite pagar por móvil sin sacar la tarjeta de la cartera. La acabo de conocer ahora mismo, me la he descargado y me parece una aplicación que es súper útil, me parece que es el presente, es muy cómoda y yo creo que nos da mucha facilidad a la hora de pagar en los comercios, varios restaurantes. La gestión de tarjetas a través de Rural Via Móvil ha estado presente también en las sesiones de la Semana de la Innovación. Tenemos acceso a nuestras tarjetas, tenemos acceso a los saldos, a los movimientos, tenemos acceso a múltiples funcionalidades, como por ejemplo, podemos realizar aplazamientos sobre compras que hemos realizado con nuestra tarjeta de crédito o también podemos, si así lo estimamos, bloquear una tarjeta temporalmente. Además, se dará a conocer a los nuevos clientes el servicio de banca a distancia y la aplicación Rural Via Mi Negocio, tanto para comercios con TPV como su versión internacional para empresas con actividad en el extranjero.